No te pegas, no te pegas, no te pegas, te pidieras. No, 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 te pides el mic en el agua. No, no, no. Este, Brian, tampoco le gusta ni un agua. Ahora mira pa' acá. Mira pa' acá. No, Brian no le recuerdo. ¿Qué pasa? ¿No le vinieron a caminar un poquito ahí? No, este, ella no se pega ni un agua. No, 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 no. ¿Qué es la que saca? Te dieron un antisocial. Ese me pegaba a mí. ¿Qué es la que camina? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que se va a hacer con los demás, que va a siempre a la que se me pegaba a mí. ¡A la antisocial esta, la que le pegaba a ese! ¿Qué es la que se me pegaba a mí? ¡A la que se me pegaba a mí! ¡Negativo! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Nené, camina! Ok. ¡Vámonos! ¡No, papi! ¡Vámonos! 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 A ver si pudiera poner todo, no se puede. Correte a los bolos. ¿Quieres que tu papá te preste la cámara? ¡Viene para acá! Todos son unos comelones. Sobre esto que se hace para allá, que no me salas aquí en las fotos. Yo lo tengo a todos. En la cámara sale todo. ¡No, para allá! ¡Sí, se paga, por favor! ¡Papito, por favor! La sombrilla, la sombrilla, por favor. ¡Vete lejos de mí! ¡Mire, pues ese viejo cómo se hace! ¿La sombrilla lo asustó? Sí, mire, se asomir y me tumba, pero... ¡Papito, por favor! 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 ¡H мужчinos de laorsa y cómo manejó la tama. ¡No puedo hacer hacerlo! ¡Qué side waits! ¡No! ¡No, nos ayúden las cosas! ¡No, losara! ¡No, para allá! ¡No, para allá! ¡No, para allá! El Próximo Bye. Bye. Juanito, tú sí puedes soltar una mano y decir bye, que tú tienes experiencia. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ustedes están grabando, ¿no? Papá, está para allá. ¿Ves qué lindo? Comino, ¿eh? ¿Ves qué lindo corre? Dí adiós, Ale. Dí adiós, dí adiós. Ale, levanta la mano. Tiene miedo, tiene miedo. Dale, Juanito, dale, dádelo. Destácate, destácate. Say hi. Bye, papi. Ay, ese es jinete, ese es jinete. Ay. Qué lindo, mi baby. Dale, Miriam. Juanito, le metiste una corriguita. ¿Yo creo, Miriam? Claro. Ahora hace victoria, que no llega a la cabrita. Por favor. ¿Ahora sí puedes soltarte? Ya, ya. Ya cogiste confianza. Está pidiendo cazuela. ¿Y por qué tú vienes tan suave? Sale. Es que ya no dejas que tú lo correte. Viene cagando y me llamo desde que hay que salir. Say hi. Hello. Hi. Isabela. Santa me va a traer purple. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué mueve? ¿Pero qué te va? ¿Pero qué te va? ¿Pero qué te va? ¿Ok? ¿Pero qué te va? ¿Estás unstable también? Dí hi. Aunque sea. Hi. Mirale la cara. ¿Y la reina? ¿La reina? La reina viene sin ganas. Ya. No te bajes en la cerca. Vete al lado del staff. Mira nene cómo lo lleva. Sal de la cerca. Sal pa'lante. Vas a tener que bajar y caminar. Ahí. Ahí. ¿Están seguros?